Amigos, buenas noches. Bienvenidos a ¿Qué pasó esta semana? Un podcast para conocer los hechos más importantes del Partido de la Libertad desde el 5 hasta el 9 de octubre. Les saluda Williams Perdomo. Comenzamos. Luis Barragán aseguró que la Fuerza Armada Nacional se ha desprofesionalizado por defender a un régimen que solo vela por su esperada subsistencia. El diputado a la Asamblea Nacional sostuvo que es necesario que se recupere la meritocracia en esta institución. Basta de engaños y de errores. Así lo aseguró Henry Alviares, coordinador de organización de 20 Venezuela. El dirigente sostuvo que desde el partido se plantea una operación de estabilización y de paz. Mientras, María Corina Machado resaltó que es necesario tener coherencia. En una conversación con Luis Olava Rieta, la coordinadora nacional de 20 Venezuela, aseguró que el interinato por un lado habla de la responsabilidad de proteger y por el otro habla de comandos electorales. Explicó que esto confunde a la sociedad y a la comunidad internacional. Y 20 joven protestó en la sede de Hidrocapital por la destrucción del servicio de agua. El equipo sostuvo que para restituir los servicios básicos en el país es necesario salir del régimen. Venezuela ya necesita pasar de las sanciones a unas acciones más contundentes y que se invoque al R2P. Así lo aseguró Dignora Hernández, diputada a la Asamblea Nacional. La parlamentaria indicó que a pesar de la situación, los venezolanos se mantienen alzando la voz en defensa del país. De esta manera llegamos al final de ¿Qué pasó esta semana? Un podcast para conocer los hechos más relevantes del Partido de la Libertad. Estuvo con ustedes, Williams Perdomo. Que tengan un feliz fin de semana.